El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes. Gracias.